En esa época, el lugar de encuentro era la casa de mi hermano, ahí donde se preparaba todos los repertorios, los ensayos de Pentágono. Y bueno, como en esa época prácticamente Pentágono tenía actuaciones todos los sábados, era como el agosto cultural, era elegir los temas que en esa noche se iba a tocar porque por los tiempos que nosotros teníamos disponibles para estar en el escenario, así que se elegía los temas del momento, de lo que la gente en ese momento quería, la juventud sobre todo, y bueno, eso es lo que prácticamente llevó al grupo a estar en los lugares que estuvo, porque debo recordar que Pentágono estuvo recorriendo prácticamente la mitad del país, y eso para nosotros ha sido un orgullo, llevar la música desde Joaquín B. González a prácticamente esos lugares. grandes recuerdos, grandes satisfacciones, temas que hoy en día yo escucho y que vienen a mi mente diciendo qué tema en aquellos momentos cuando lo hacía, la gente cómo te respondía, gente que hoy en día me ve cuando yo recorro pueblos, lugares, localidades con la vanguardia, que me dicen, yo por culpa tuya me casé, estos son mis hijos, y eso es gratificante, recordar y que se acerquen y te digan, mira te presento a mi hijo porque ellos son el producto de la música que ejecutaste en esa oportunidad, no tenía la dimensión de lo que nosotros llegábamos a la gente, la sentíamos cuando la gente se acercaba, la respuesta de la gente, la satisfacción nuestra era bajarse del escenario y haber cumplido con que nosotros hemos llevado la alegría a través de la música a la gente, sobre todo que como en aquella época todavía se estilaba la música romántica, yo me acuerdo que la gente esperaba ese momento para escucharla, para bailarla, para disfrutarla, y bueno, eso creo que ha sido uno de los motivos de los cuales la gente se acercaba, hoy en día se acerca y me dice, el producto de aquellos tiempos fue este, te presento a mi hijo, y creo que Lalo también tuvo esa experiencia porque él en un momento se acercó a una persona y dijo, mira quiero hacerte conocer a mi hijo de aquella época, y realmente gratificante. Raúl, ¿recuerda desde qué año han empezado a participar en el Agosto Cultural y aproximadamente hasta qué año tuvo la participación del grupo Pentágono? No, no lo tengo presente, pero yo creo que el Agosto Cultural ha comenzado creo que con la gestión de Irma Caro, que no me acuerdo en qué año fue, pero prácticamente en esa época ya Pentágono, no me acuerdo bien sinceramente cuál fue el tiempo, pero creo que estuvimos con Pentágono en, no sé si, 3 Agosto Cultural de esa época. Y al respecto de la música del recuerdo, también tuvo ya una participación como solista, ¿no?, en los Agostos Culturales. Sí, prácticamente todos los años, es otra satisfacción que tengo, recuerdos hermosos que tengo, sobre todo cuando uno participaba en ese Agosto, allá frente de la iglesia. Son momentos vividos, hermosos, que, bueno, pude yo disfrutarlo mediante el canto, que era la parte que a mí me gustaba, la parte romántica, pero nada más que a través de la música del recuerdo. Bueno, no sé cómo surgió, pero surgió de tantos temas que yo hacía de la actualidad, de temas románticos de la actualidad, después en el Agosto Cultural podía ejecutar las músicas del ayer. Bueno, uno no dimensiona que tantas cosas puede hacer cuando uno lo puede hacer, en este caso, con el canto, ¿no? Bueno, y bueno, capaz que mi voz gustaba porque mucha gente me preguntaba, previo al Agosto Cultural, si voy a participar. Y bueno, ese ha sido un incentivo para que siempre yo esté en el Agosto Cultural, para que yo pueda elegir los temas, no pensando en mí, sino pensando en la gente, qué le gustaría a la gente escuchar. Y bueno, gracias a Dios, la elección de los temas ha sido para mí satisfactorio, y creo que la gente respondió en esos momentos. No hay nada más difícil con vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar, El frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde está. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan feliz.